Por la configuración del mundo criminal en México, no podremos pensar que es la narcoelección. El crimen tiene todas las libertades de operar, de invertir dinero en las campañas. Están en juego para las elecciones del 2 de junio. Es la democracia mexicana porque estamos enfrentando una elección de Estado. Es una narrativa que se ha construido desde, en este caso, la oposición. Es decir, se ha tratado de construir la idea de que viene una elección de Estado. Grupos de interés como los empresariales, las cúpulas, asesaciones, este tipo de grupos, yo creo que en su mayoría se oponen al obradorismo. Ha sido muy emblemática su posición y a qué partido pertenece Claudio X, pues a ninguno. Creo que es muy evidente, es una intención de deslegitimar la elección del 2 de junio. Proyecto Elecciones 2024. Continuidad o ruptura. Viernes, 19 horas, por la octava, en YouTube.